Estas son las portadas de la prensa británica el día después. Caos, bomba, pelea, para no creer, la primera ministra rota. Uno de los tabloides incluso sustituye su cara por una lechuga que esperan que siga fresca cuando Tras deje el cargo. Puede ser cuestión de días. Y algunos de esos días son más largos que otros. ¿Cómo fue el que dio lugar a estos titulares? La jornada empieza para la primera ministra con una sesión de control muy dura en el Parlamento. La oposición le vuelve a pedir que se vaya y ella vuelve a pedir perdón. Pero los laboristas nos sueltan la presa. Su líder le echa en cara todas las medidas que ha tenido que retirar. Starmer fuerza Tras a declararse una luchadora para justificar su permanencia en el cargo. Pero el calvario de Tras sigue por la tarde. Su ministra del Interior, Suela Braverman, aquella mujer que dijo que soñaba con aviones llenos de inmigrantes ilegales volando hacia Ruanda, hace pública su carta de dimisión. Su excusa es un supuesto error personal, haber enviado un documento oficial desde su cuenta de correo personal. Pero sus desacuerdos con Tras en materia de inmigración son notorios y en la carta critica duramente al gobierno. El hombre elegido para sustituirla es Grant Shapps, uno de los Tories que lideró la rebelión contra las medidas económicas de Tras. Sus primeras palabras como ministro del Interior son de elogio, pero no para la primera ministra, sino para el segundo ministro de Economía de su breve gabinete. Toda la situación refuerza la sensación de caos en el Partido Conservador. Y todavía queda otro mal trago por pasar en el Parlamento. Hay una votación sobre la prohibición del fracking y el gobierno teme perderla por una rebelión de sus propios diputados. Según algunos testigos, los representantes Tories son obligados a la fuerza a respetar la disciplina de voto. La jornada de la primera ministra termina con la jefa de su grupo parlamentario intentando dimitir, aunque desde el Ejecutivo consiguen convencerla de que se quede en el cargo. Termina así un día muy largo para atrás. Otro día residiendo aquí, en el número 10 de Downing Street. Pero al día siguiente, el de las portadas con las que comenzábamos este relato del caos, la bomba o la pelea, la luchadora se rinde. Las próximas portadas recogerán su dimisión. Al final, ha ganado la lechuga. Gracias por ver el video.